Hola, me llamo Aaron Martínez, estudio Medicina en Madrid y he visto en la Ruta Sita una oportunidad increíble para participar en un proyecto como este. Desde muy pequeño he hecho excursiones al monte y he estado en el Aranjo de Púlnes o en el Parque Nacional de Yosemite haciendo escalada con mi padre y este mundo de la naturaleza es una cosa que me apasiona. He formado también parte de campamentos para niños más pequeños como monitor de tiempo libre y haciendo juegos, tirolinas y no sé, me encanta. Aparte he hecho de socorrista también en playas y en piscinas en Galicia, La Coruña. Me encanta ir de fiesta con mis amigos, conocer gente nueva, sobre todo de otros países y diferentes culturas. Hablo inglés y francés y toco el piano también y lo de estar alrededor del fuego por las noches es algo que es incomparable y quisiera formar parte de esta experiencia.